Música Que costumbre que va a ir para el que ya sabía Ese cagóra que va a ir para el que ya sabía Ese cagóra que va a ir para el que ya sabía Música En el cual hayas vencer, nos faltará tu cariño Deja que este co los mimos, me en el cual iré Y allá es tu merajes, allá es tu malla es mar Las zonas y a ver el mar, las otros se monje ¡Gracias! Un cabalaje de coche, dañame hasta la vergüenza Andada esta pesa, ya que es tu corada, dañame